Empezamos un jueves más, vamos a hacer dibujos cartoon, rollo más estilizado, más cartoon, caricaturas, etc. Vamos a ponernos ya el modo dibujo. Tengo aquí un lío. Esto es tal y ahí ya. El man de ti. Vale. Lo coloco esto bien. Tengo que pensar, a ver qué dibujo. Esta semana, como tire por la viñeta política va a salir algo bastante chungo, bastante negativo, porque se está viendo una semana de mucha bilis, de mucho odio, de muchas movidas muy chungas entre los abusos que está sufriendo Palestina, el pueblo saharaui, los migrantes siendo utilizados como arma arrojadiza. Me pongo a dibujar una viñeta sobre esto y va a salir esto. Una viñeta de oscuridad absoluta. Así que mejor, no sé, no sé qué crece algo más estilo de dibujo animado. Y para bocetar voy a utilizar un rotulador transparentito. Acabo de empezar, de Alonso 33, acabo de empezar. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya he pensado en un personaje. Voy a trabajar, construir desde formas básicas. Entonces, voy a pensar en una cabeza que sea un triángulo invertido un poco. No sé. Amén. Dice que cosa más rara, ¿no? ¿Cómo pasa esto? A ver. Nada, no pasa nada por borrar. Voy a probar otra cosilla. No hay hambre. No me mola. No me mola como está quedando. No me mola. No me mola como está quedando. No me mola como está quedando. No me mola. No me mola. No me mola como está quedando. No me mola. No me mola como está quedando. No me mola como está quedando. Vamos a ver cómo se va. Le reduzco la opacidad. Y ahora voy a probar. No me mola como está quedando. No me mola como está quedando. Claro, es que sacar el concepto para una ilustración, que imagino que tiene que cumplir con las necesidades del cliente, hay que darle muchas vueltas. Bueno, y sobre todo mancha mucho papel, ¿no? No sé cómo estos procesos de trabajo, si trabajas más, pues eso, pensándolo mucho antes de ponerte a tocar papel o si directamente conceptualizas trabajando, ¿sabes? Pero sí, 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 hay que darle buenas vueltas. Si bien, muchas gracias, no me mola. Mira la flyingina. Bueno, y de este momento hay que interesante para lastoja. Gíorga ven. Lespera shows que yo. Incluso con toned 치�看到. Hoy me cuesta mucho trabajo cuando hago los jueves cartoon, que es dejar los dos super limpitos, porque mi tendencia natural es hacia el... el guarreo y el... no, es que más orgánico, claro, más orgánico no se adapta a todos los tipos de trabajo. Hay tipos de trabajo que no te piden más orgánico, que te piden más limpio. Sí, sí, sí. Sí Sí No sé si me convence mucho. Voy a desecharlo de momento. Voy a desechar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Bueno, un personaje Ahora la cosa del estilo cartoon es intentar simplificar lo más imposible Gracias por ver el video 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 ¿Cuántos trazos de pintura? Madre mía. Ajá. Miren, miren, miren cómo se había pillado. Madre mía. Ay, la madre que lo parió. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. pero en otra aprovechar la posibilidad de crear elipses de crear arcos oye pero eso es trampa y si usas a la regla también y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Vale, vale vale, vale vale no funciona a cien por cien no hay que depurarlo otra vez que si no está con ensayo y error sería una movida vale voy a cortar cada uno por un lado y luego hago una composición todos en conjunto compartir jpg imagen compartir jpg guardar imagen compartir jpg vale 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 lo que hace lo que hace es triangularlo con respecto a ciertos parámetros o qué qué movida la ciencia de minecraft es la hostia duplico 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 y ahora junto uno de cada arriba y ahora cada uno lo traigo una esquina y uno supongo que y 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 no fuera si bien ya está puesto este ya está puesto este se lo pongo aquí este este bueno pues este va a estar en la mitad de todo este va para acá este va para acá este va para acá y esta va para acá y ahora si lo muerto vale 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 claro 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 ya entiendo ya entiendo ya está la imagen guardada exporto el vídeo 30 al final largo no lo suelo utilizar además hay que valorar también el tiempo de la gente el mundo no tiene un minuto y pico tal parece tal parece ya está guardadito cuanto llevo en directo no llevo tanto no? una hora y media bien voy a dibujar un ratito más pero otra cosa nueva esto ya se puede quedar así a ver este ejercicio que hice que me marqueo huevo y media de boceto ya está mira que de acá bueno este mismo ya me lo saco aquí abro este va a ser boceto este va a ser boceto ya ve que pintura esa está y que pintura a y y y y y y hay Y lo voy a hacer en plan pintura, ya que es lo que queda de rato, voy a crear algo diferente. ¿Qué es lo que queda de rato? 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 ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda de rato? ¿Qué es lo que queda de rato? ¿Qué es lo que queda de rato? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda de rato? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a revisar si el contorno esté guay. Y si el contorno mola... Voy a... Lo que hay... 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 A ver, voy a probar otra tectura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.